Amén, hemos llegado a un momento importante que sostiene al corazón, si eres pobre, sabre que necesitas de Dios en este momento, que están pasando situaciones difíciles, quizás te sientes desesperado, están llorando en el sentido, estás sufriendo, hay sufrimientos en tu vida, el Señor te ofrece también su consuelo, pero Dios obra desde adentro, esta tarde aquí está Jesús vivo, desde aquí el Señor no puede entrar en tu corazón si usted se lo permite, si usted no quiere, Dios no va a entrar y se regresará como vivo, porque el Señor no hace magia, el Señor hace milagros, abramos ese corazón, no gritamos hermano, nunca nos demos por vencido, sé que tienes tiempo de estar luchando, pues el Señor te da nuevas fuerzas, si esperas en Él, hemos cantado, te dará alas como de águila, si esperas en Él, no nos gritamos, no nos gritamos, porque para Dios no hay nada imposible, y cuando los hombres dicen no, el que está aquí dice sí, quizás has dejado un hijo, una hija alcohólica en tu casa, yo hazaño luchando, te voy a decir algo, el que vive con un enfermo, si no está consciente termina enfermándose, y no porque las enfermedades sean contagiosas, sino porque que arrastra, que arrastra, el que vive con un alcohólico, termina teniendo síntomas de alcohólico, el que vive con un drogadicto, si no es consciente termina teniendo síntomas de drogadicto, esta tarde Jesús quiero que vengas a este corazón, quizás no hemos sido muy religiosos, el Señor nos pide que seamos cristianos, aquí está Jesús que puede cambiar tu vida, aquí está Jesús que puede hacer ese milagro que has estado esperando, como el centurión que creyó en la palabra que Jesús le dijo, tu criado ya está sano, y creyó y regresó con esa promesa de Jesús, esta tarde Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón, permíteme, sé que te ha querido, que te han lastimado, sé que hay personas que tienen un corazón lacerado, que se han tenido envidia, les han insultado, quizás despreciado, pero aquí está el que quiere sanar ese corazón, se llama Jesús, dejémoslo entrar en esta tarde, el Señor hace la obra desde adentro hacia afuera, Él no rechaza a nadie, Él no rechaza a nadie, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, quizás está viviendo en una situación del pecado, una de las puertas a Dios, permítame a Jesús que llegue a nuestra vida, hermanos no estamos por casualidad, no estamos por casualidad aquí, debe ser triste regresarnos igual, debe ser triste estar necesitados y no ser pobre de corazón, hermanos que el Señor quita nuestra soberbia, nuestro orgullo, que es lo que es el cerró que tiene muchas puertas del corazón, porque quizás creemos que no necesitamos de Dios, si ahorita todo anda bien, prepara, vendrán pruebas, esta tarde aquí está Jesús, vamos a abrir nuestro corazón, bendito sea Señor, alabado sea Jesús, dice, hoy me entrego a ti, hoy me entrego, entrego a ti, todo mi pasado, todo mi pasado, todo mi pasado, hoy me entrego, hoy me entrego a ti, todas esas puertas, todas todas esas gallinas, todas misτιadas, todas mis tristezas, todas mis tristezas, todas mis tristezas, todas miック mieda, toda mi felicidad, y Dios, ¿Por qué tú decires mi Señor, por el que tú decires, mi Señor, por el que tú decires, El Dios, oh mi Dios, los caminos que han salido de ti pasados, San, San, mi Dios, los amantes, los amantes, los amantes, los amantes. Necesito, necesito de tu amor, que no te vengas, 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 por mi tu amor salido tu amor tu vida si el sentido de tu amor hermanos el Señor no rechaza nada el Señor entra donde se lo permite mira que estoy a la puerta recogando y llamando si el mundo me abre entraré y comeremos juntos quizá el mundo te ha rechazado quizá has ido a comunidades o a parroquias o a retiros y te han visto mal deja de mirarte con los ojos de los hombres aprende a mirarte con los ojos de Dios que es un ojo de amor y de misericordia no te mires con los ojos del que te tiene envidia no te mires con los ojos del que no te quiere mírate con los ojos del Señor son ojos de amor son ojos de misericordia para Dios tu eres importante para Dios tu vales nuestro pecado lo rechaza pero a nosotros nos ama como un amor eterno te tengo marcado en la palma de mi mano dice la palabra que tal si esta tarde le permitimos a Jesús que entre hermanos no tengamos miedo recibamos a Jesús en nuestra vida recibamos a Jesús en nuestro corazón quizá no puedas confesar arrepiéntete arrepiéntete y pídele que entre en tu vida esta tarde Jesús quiere sanar y sanear desde adentro por eso vamos a llevar a nuestra mano despierta nuestro corazón vamos ese corazón que solo Dios conoce quizá ni usted mismo lo conoce pero el Señor si lo conoce ese corazón que ha querido ese corazón que ha lastimado ese hijo o esa hija que ni siquiera te llama ese corazón que ha lastimado ese coño que se ha burlado de ti que te ha maltratado verbal o quizá hasta físicamente ese coño que alcohólico o alcohólico toca ese corazón que quizá está lastimado herido resentido quizá hasta con Dios ese corazón que ha perdido ser querido sangra todavía solo Dios sabe como está tu corazón hermanito y hermanita tócalo tócalo como a Nahamán el sirio Dios lo mandó que se bañara siete veces en el río jordal y Nahamán con su soberbia dijo si en mi país hay ríos más caudalosos hermano el Señor nos pide cosas pequeñas y sencillas toca tu corazón toca tu corazón ese corazón que Dios quiere cambiar ese corazón que Dios quiere fortalecer y ahora extendemos nuestra mano derecha a Jesús a calentar Dios sabe quien eres es una relación entre tú y el Señor que está aquí Dios sabe quien eres te conoce desde que estabas en el vientre de tu mamá te conocía y te consagré levanta ese brazo de la fe a Jesús sacramental y ahora es importante que lo digas con tus palabras es importante que lo aceptes en tu corazón por tus palabras por eso repite en voz alta Señor Jesús Señor Jesús te pido que en el dolor de mis pecados te abro las puertas de mi corazón te acepto como mi salvador te recibo como mi Señor te recibo como mi Señor límpiame purificame renuevame cándiame transformame te entrego a ti solamente a ti haz conmigo lo que quieras lo que tú quieras Señor lo que tú quieras Señor Amén Amén te entrego me entrego mi vida salga 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 lo que tú quieras lo que tú quieras es el hijo el hijo de tu amor por mi Dios por mi Dios salto salto y lo que Dios me dio necesito que se que estás aquí Jesús